Este árbol se vuelva a plantar en los bosques en galería que circundan al arroyo Curí. Justamente por eso se llama así. Era el agua del Curí. Actualmente el último árbol de Araucaria, de Pino Paraná o de Curí fue derribado el año pasado, quedaba todavía uno en Saipé. Así como dijo el ingeniero, cuatro nosotros tenemos localizados en el distrito de Encarnación. Son pocos. Sí vimos hacia Colonias Unidas, también en Camburetá tiene algunos, pero con esto queremos devolver a la naturaleza algo que se extinguió, que el hombre extinguió justamente por lo preciado de esta madera. Es la única conífera que tenemos autóctona de esta región de Sudamérica y en Itapuó y Alto Paraná son los únicos departamentos donde crecía naturalmente. En nombre del municipio de Encarnación, ingeniero Alfonso Romero, confiamos en tu gestión. Vimos que como director de Medio Ambiente siempre estuviste al lado nuestro para ayudar en lo que pedimos, lo que Encarnación precisa. Te queremos entregar simbólicamente esto. Ahí afuera está el cajón con más semillas y tenemos también más. Como para que nos ayude a que esto se vuelva plantín y el plantín se vuelva árbol y esto crezca acá en nuestro distrito nuevamente. Estas semillas son traídas del Brasil. Tengo amigos en el Brasil que tienen plantaciones de mercurio. Justamente esta planta es también nativa del Paraguay. En el norte de... entre el Alto Paraná y Itapuá existe una reserva de unas 80 hectáreas que fueron prácticamente invadidas y terminadas porque no se cuidó. En la Argentina está prohibido su corte que tiene forma natural. En la Argentina, en la provincia de Misiones se lo llaman... pino misionero lo llaman. Es una planta originaria de Brasil y Paraguay. Y Argentina, solamente esta región. Es una especie que está dentro del bosque atlántico interior. Es una especie que es maderable, que es muy noble y que hasta hoy se está utilizando. Hay gente que tienen todavía... Acá en Encarnación tenemos como tres plantas, ¿verdad? Cuatro. Nada más. Aquí en Campo Iretá y allá en San Juan del Paraná hay uno. Entonces, con la creación de esto queremos tener un parque como es el deseo y la intención del arquitecto Morel. Y con la colaboración de la entidad binacional de Acerretá, donde tiene el vivero más grande de la región, vamos a trabajar con ello para la siembra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!